Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bucardo, licenciada en Ciencias Sociales, profesora en el Centro de Educación Básica José Tiniar Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias quedándose en casa para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy hablaremos del urbanismo y comunidades rurales. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer las comunidades rurales y el urbanismo. Saberes previos. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Qué es el espacio rural? Muy bien. Se denomina espacio rural a toda zona geográfica caracterizada por la ausencia de grandes concentraciones de población y con tendencia a una producción de bienes primarios. Esta circunstancia significa que los espacios rurales generan un tipo especial de comunidad que tiene su propia organización económica. El espacio rural es el que se distingue de otros por su débil densidad de habitantes y colectividades de tamaño limitado. Tiene unas pautas de comportamiento cultural donde predominan los lazos sociales dentro de la comunidad. Ventajas y desventajas del espacio rural. Las ventajas son el predominio de actividades económicas basadas en la obtención y tratamiento de materias primas y recursos naturales. Poca densidad de población. La existencia de lazos y vínculos más fuertes entre las personas. Menor contaminación en el ambiente. Más espacios de esparcimiento. Viviendas más baratas y amplias. Las desventajas son las siguientes. Escasez de fuentes de trabajo. Pocos servicios públicos. Pocos medios de transporte. Grandes distancias hacia los centros de salud. Grandes distancias a los centros educativos. Y escasa oferta comercial y de ocio. Relación entre los espacios rurales y urbanos en lo económico y cultural. La creciente población mundial que vive en las ciudades y los graves problemas de los entornos urbanos. Las causas de este fenómeno son socioeconómicas y culturales. Socioeconómicas, ya que el trabajo agrícola es poco remunerado. En la ciudad se espera encontrar más oportunidades de escapar de la pobreza y más probabilidades de encontrar un ascenso social. Culturales. Porque la ciudad ofrece más incentivos y oportunidades en el sector cultural. Y la condición campesina se percibe como una situación de inferioridad. La profesión del agricultor, del pastor o trabajador forestal no goza de gran prestigio a los ojos de los ciudadanos. O sea, de la cultura dominante. Y no solo es hoy. Si no también en tiempos del pasado. En conclusión, también existe relación en lo ecológico. Porque el cambio climático, con su propio conjunto de cambios en los ciclos estacionales, de migraciones de especies animales y vegetales, de acentuación de los fenómenos extremos como la sequía y la desertificación por un lado, las inundaciones y deslizamientos de tierra por el otro, causan pérdidas de suelo fértil y un número creciente de refugiados ambientales que incrementan la migración temporal y permanente dentro y fuera de los países. El cambio climático se suma a una situación ya comprometida por la deforestación, la destrucción del hábitat natural, la contaminación, el empobrecimiento del suelo debido a la química y a la mecanización, el uso del suelo para las infraestructuras, viviendas, zonas de entretenimiento, por ejemplo, campos de golf, etc. Por otro lado, el propio sector agrícola es responsable de la contaminación del agua, del suelo, de los alimentos y de una cota significativa de las emisiones de CO2. En las grandes ciudades existe la población, concentración y aglomeración de personas, ocasionando fácilmente la proliferación de enfermedades en la salud humana, como la presente pandemia COVID-19, siendo estos los focos de infección actualmente. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Como tarea y con ayuda de tus familiares, elabora un cuadro comparativo de ambos espacios, rural y urbano. Recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.